Muy buen día Luis, ¿qué crees? Mañana fresca para la comarca lagunera, pero las tardes continúan siendo calurosas. ¿Cuál es la buena noticia? Que vamos a descansar un poco de las tolvaneras, pero el próximo lunes regresan con todo, vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Por lo pronto para esta jornada, el calor continúa hacia a mediodía. Tenemos condiciones mayormente despejadas, esto favorece también a que la temperatura en la tarde se sienta un poquito más. Así que si usted va a salir a horas de la tarde, es importante ponerse ropa ligera de algodón y sobre todo de colores claros para evitar luego sentir mucho más este termómetro lagunero. Por lo pronto tenemos condiciones despejadas en estos momentos, vamos a tener algo de nubosidad hacia la tarde, pero muy ligera, se irá disipando poco a poco. Ya para la noche tendremos 22 grados, seguimos teniendo condiciones pues mayormente despejadas y condiciones favorables en cuanto a temperaturas también por la mañana, porque ya no tenemos estas mañanas tan frescas como las hemos tenido, aunque el día de hoy sí es una mañana fresca. Y le voy a decir por qué, tenemos 14 grados, pero la sensación térmica es de 12 grados. ¿Por qué? Porque tenemos presente varios factores que están originando que tengamos esta temperatura. Mientras tanto, la humedad es baja en el 13%, pero el viento sí se hace presente en la comarca lagunera en los 15 kilómetros por hora, donde se siente un poquito más hacia la zona norte de la ciudad de Torreón y hacia el oriente de la ciudad de Torreón. Así que si usted se sitúa por allá, muy posiblemente ya lo está sintiendo. Mientras tanto, ¿qué va a pasar para los siguientes tres días? Máximas que van a ascender hasta los 34 grados mínimas que se siguen manteniendo entre los 13 y los 16 grados. Tenemos condiciones parcialmente nubladas para el día de mañana, viento ligero. Para el fin de semana vamos a tener condiciones favorables, descartamos la posibilidad de lluvia, viento ligero. Así que si usted va a lavar el carro, aproveche. Si va a lavar la ropa, aproveche, señora, estas condiciones mayormente despejadas. Porque para el día lunes, aunque no aparece todavía aquí, vamos a tener tolvaneras. Tolvaneras que van a regresar para nuestra región. Y además, el fin de semana ya vamos a estar cambiando el horario y le voy a estar diciendo más adelante. Para el día de hoy tenemos hasta 31 grados en el termómetro, condiciones mayormente despejadas. Mínimas que se siguen manteniendo entre los 13 y 14 grados. Por ahí para Francisco y Madero y San Pedro se siente un poquito más el viento en los 29 grados para esta jornada. En la imagen de satélite.